El roba tus 50 bajas ya se ha terminado, ya que en esta partida es que estaba que lo vetaba Y ya veréis por qué, como ponen el título, tengo el enjambre y dos de perros No tengo nada más que decir, ya lo veréis más adelante Y me pongo las pilas, iba un 45-4, de ahí mato creo a un tío Y se acaba la partida Genial, es que me cabrea mucho eso, que ya me ha pasado como en 5 partidas que me han hecho lo mismo Y esta fue la mejor partida que he tenido Y encima ya he tenido una partida de 58-6 o así, 58-9, no me acuerdo muy bien Y no estaba grabando en directo con la capturadora, por lo cual se me borró Del modo cine y no he podido traerla Así que no sé qué pasa con el modo cine en mi play, no sé si será solo a mí, pero no me va Me va a veces, pero no sé Y bueno, como veis llevo el VSA de perros y enjambre Enjambre ya que me lo han pedido como 3 personas ya en el canal Chico ponte enjambre que así le da caña a la gente Pues me he puesto enjambre y bueno, lo he sacado Y ya veréis, ya veréis que es una partida bastante buena Yo considero que el Road to Wall, digo, Road to 50 bajas, se ha acabado Voy a hacer el Road to 70 bajas Y espero que termine de mejor manera que esta ocasión Ya que me ha molestado bastante que terminara así, pero bueno Ya lo siento chicos, si os molesta, pero es lo que tienen Bueno, ya os traeré el lunes o a ser posible la semana que viene El Road to 70 bajas Espero tener buenas partidas para que la veáis y os guste, ¿no? Y nada, ya os dejo ahí con el resto de partida Espero que os guste Darle a like si queréis y suscribiros si no lo estáis Un saludo a todos chavales, gracias por vuestra visita Y ya nos vemos Chao Adhesiva Bravos seguros Conmocionadora Unidad canina aliada en la zona Enjambre a la espera de orden La misión está a punto de terminar Vamos Tomamos alfa Recargo Recargo Va, adhesiva Muy bien Muy bien Prepárense para la siguiente ronda Voy a recargar Voy a recargar Está confirmado Descanso Dominio Tomen los objetivos Tomamos C El enemigo ha tomado A Tenemos ventaja Tomamos B Conmocionadora Bravo Bravo Bloqueado Tomamos alfa Cambio